Muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo de top 5 de armas con la actualización de la temporada 5 recargada de Modern Warfare 3 Zombies. Estamos en esta primera partida, os voy a enseñar la primera arma ahora del top 5, pero antes voy a hacer un par de menciones de honor porque ha cambiado bastante el top con esta actualización respecto a semanas anteriores. Y las armas que han estado a punto de entrar pero no han entrado son la WSP Swarm, básicamente porque he puesto otra arma muy parecida en el top y por eso he puesto esta escopeta. La WSP Swarm podría haber estado en este top 5, pero he dejado la SPAS 12 porque no hay ninguna otra escopeta en el top y me parece que la SPAS 12 sigue estando muy bien. Y no sabía exactamente dónde colocarla, así que eso. Y después la STG que sigue estando muy bien, pero es que con las armas que hay en el top, mientras lo vayáis viendo lo entenderéis. Así que empezamos con este contrato, le haremos un par de contratos como siempre a cada arma y luego os enseñaré después de cada partida en el armero los accesorios que llevo en cada arma. Para que lo copiéis si os interesa. Vale, así que hechas las menciones de honor, vamos a ir a por el primer contrato. A ver si nos toca Mega Ominación. Y os enseño qué tal va esta primera arma. La SPAS 12. Que si está puesta aquí, básicamente en el top 5, igual un poco abajo, será... Mira, Mega Ominación. Será porque comparando con las otras armas están un poco mejor para mí, pero sinceramente va muy bien la SPAS. Y cualquier arma del top es que seguro que os va a gustar. Así que os recomiendo que la uséis todas. Y nada, dejadme en los comentarios, como siempre, lo que opináis de las armas. A ver si desde aquí arriba me dispara el rayo. Y ya le he sacado un montón de vida. Pues le he reventado la cabeza del lado derecho ya. También podemos subir por aquí. Aunque ahora me va a disparar el rayo. Me disparamos en la cabeza del medio y ya está destruido. Sabéis que contra los zombies normales ningún problema. Todos mueren con un disparo. Vale, subimos por aquí. Tengo zombies detrás, eh. Bueno, a ver si él ya está un poco bugueado. Él me quiere disparar ahora. Ahora sí. Ahí habéis visto lo fácil que me he matado a la mega dominación. Vale, nada interesante. Vamos a hacer un contrato más. Aunque yo creo que ha quedado bastante claro ya. Con lo fácil que he matado a esta mega dominación. Porque este arma está en el top 5. De esta semana. No se va a poner ninguno más de... Recompensa. Está tardando un poco en salir el siguiente. El siguiente contrato. Vale, aquí. Vamos rápido. A ver qué nos toca. Vale, tenemos otra mega dominación. Perfecto. Para que veáis que lo de la primera mega dominación no ha sido suerte. Vale, aquí la tenemos. Nos ponemos encima del autobús. Le hemos reventado ya la primera cabeza. Aquí encima del autobús, como siempre, tener cuidado de que no hayan muchos zombies alrededor. Para que no nos empiecen a tirar carne. Y ya está, tío. Ha sido fácil. Vale, pues vamos a salir al almeno del juego. Os enseño los accesorios que llevo en el arma. Muy importante con esta SPAS. Y nos vemos después con el top 4. La zombis. Adiós a todos. Vale, pues por aquí estamos con el armero del juego. Con la escopeta reclimer 18. Con estos accesorios, como lo llevaba en la partida. Munición, puesta de calibre en 12. Después el acople en puñadura vertical Kimura Serafic. Bokacha, lookbot, smoothfire 12. Cañón pesado, discurager 900. Y aquí a la derecha, culata, el mod de sin culata. Y nada, vamos con el top 4 entonces. Vale, pues estamos por aquí en una nueva partida. Con el arma del top 4 para mí de esta semana. Que es esta Renetti. Arma corta. Que últimamente lo que son las armas cortas, pistolas y demás. Les han bajado un poco el alcance de nuevo. Están la mayoría bastante más cerca de lo que estaban en la temporada 3 que en la 5. Pero esta Renetti con su kit de conversión sigue estando muy bien. Así que por eso la he metido en el top 4. Y vais a ver que, sobre todo teniendo en cuenta lo de alcance. Es una locura el arma. Ya veis que mata súper bien. Vamos a hacer contratos de estos de recompensa de zona 3. A ver si toca mega dominación. Distípulo. Vale. Vamos a ver dónde está. Ahí enfrente. Y a ver si después nos toca mega dominación. En el siguiente contrato. Pero lo he dicho está muy bien el arma. Y está en el top 4. Tener en cuenta eso. Vale. Ahí está el distípulo. Tenemos que acabar con los zombies primero. Ya está a punto de morir. Porque no le he podido disparar más seguido por los zombies. Ya está. Ha sido fácil. Vale. Nada interesante. Vamos al siguiente. Lo tiramos aquí. Estaba pasando de los zombies porque sabía que no me matarían. Aunque ha sido bastante justo. Vale. A ver. Otro distípulo. Bueno. Haremos otro de contrato entonces. Con lo rápido que estamos yendo. Con este arma. Tenemos la moto ahí delante. Supongo que la ha dejado... No sé si la ha dejado alguien. Yo no he visto a nadie en la zona 3. Bueno. Ahora hay dos. Pero no he visto algo que pasara a nadie por ahí. A ver si puedo matar más rápido a este ahora. Ahora que no hay zombies aquí. Ni la dejo moverse. Ya está. Yo creo que está en el... En el top 4. Este arma por el alcance. Por lo que comentaba al principio. Porque si tuviese el mismo alcance que tenía al principio de la... De la temporada 5. O en la temporada 4. Pues estaría en el top 1. A ver si aparece la siguiente misión. Vamos a ir yendo hacia el cielo con el calcinador. No ha aparecido. Tenemos al hijo de armas. Supervivencia. Y estos que están haciendo en el coche. Me imagino. Sí, pero ha aparecido el helicóptero ahí. Así que cuando terminen el del coche. Aparecerá la siguiente misión de matar. Así que nos vamos a esperar estos 20 segundos por aquí. A ver si veo alguna mega dominación abajo. De mientras. Que justo ahora no habrá ninguna. Vamos a matar a estos zombies. La arma esta también sin el cargador de retención. Va muy bien. Porque recargas muy rápido. Pero con el cargador de retención pues. Directamente no tienes que recargar. Así que. Siempre os recomiendo llevar. Pero si no lo tenéis. No pasa nada. Vale ha aparecido aquí la misión. Vamos rápido. Antes de que vayan los otros. Creo que no hay nadie cerca. Bueno hay uno. Pero parece que no va. Bueno sí. Ahora sí que venía hacia aquí. Según el minimapa. Mega dominación. Vale. No voy a aceptarle. Porque si no. No os puedo enseñar bien. Cómo matar al arma. Si no estoy solo. Vale. La tenemos aquí a la mega. Lo dicho. Hay que tener en cuenta. Lo de las distancias. Ya le he reventado la primera cabeza. Es que es una locura de cerca. El daño que tiene este arma. Me vuelve a disparar. Me estaba intentando subir ahí. Porque lo normal es que te envista. Antes de dispararte otra vez. Ahí está. Pues nos podemos ver por aquí. Sobre todo si no tenemos el calcinador. Y subirnos aquí. Y desde aquí nos dispara. Cuidado a los zombies que me están tirando carne. Ya no le queda nada de vida. Vale. Pues después de esta demostración. Está súper opuesta Renetti. Con este kit. Vamos al menú. Y os enseño el arma con los accesorios. Como la llevo en la partida. Vale. Pues ya estamos por aquí con el armero. Con la Renetti. Arma corta. Lo dicho. Lo más importante de los accesorios que llevaba en la partida. Es este kit de conversión. El kit de carabina Jack Ferocity. Que vuelve el arma automática. Pero también mejora la velocidad y alcance de las balas. Mejora una barbaridad el arma. Como habéis visto en partida. Después del cargador tambor de 50 proyectiles. Que si lleváis el cargador de infinito. El cargador de retención. No es importante. Pero lo recomiendo. Munición de 9 milímetros de gramaje alto. Bokacha silenciador Sonic XS. Y para terminar aquí a la derecha del todo. La culata Ravage 8. Así que vamos a por el top 3. Vale. Pues ya estamos por aquí en una nueva partida. Con el arma del top 3. Este fusil de combate. El S-14. Si no me equivoco. Como siempre cuando termine esta partida. Os dejaré el arma. Con los accesorios como lo estoy usando. Y lo más importante de este arma. Es ponerla en modo automático. Porque de base viene en semi automático. Pero en automático es como esta chetadísima. Pierde un poquito de daño. Pero por la cadencia que veis que tiene. Es una locura. Este arma en automático. Así que vamos a coger el contrato. Y os lo enseño con todas las recompensas. A ver si nos toca la mega dominación de primeras. Discipuló. Vale. Pues ya veréis como me lo vuelo al discípulo. Lo dicho es que las armas de esta semana. Ya habéis visto que. Las del top 5. Es que te vuelas. A las mega dominaciones. Y a todo. Así que directamente a todo. Lo de la zona 3. El cargador de infinito. De retención con este arma. También es un poco necesario. Pero recarga muy bien. Le he roto el casco. A ver si mata a los zombies. Primero. Lo tenemos por aquí. Ahora vean poquitos. Y ahora disparamos. Ya veis como le baja la vida. Como la Renetti. Que estaba en el top 4. Más o menos de cerca. Igual. Pero es que este arma tiene muchísimo alcance. Como veis a esa distancia le sigo dando. Por eso este arma la he puesto en el top 3. Vale. Nada interesante. Pues vamos a por el siguiente contacto. A ver si nos toca. La mega dominación. Voy a marcar este. Por si no sale el de. El de recompensa. Hacemos ese en un momento. Que debería de salir el quinto contrato de la zona 3 ahora. Pero no sale. Vale si mira. Justo al lado. Perfecto. Ha tardado un poco. Pero ahí lo tenemos. Está aquí entrando por este lado del edificio. Aquí enfrente. Vale. Mega dominación. Perfecto. Y la tenemos ahí. Es uno de los sirios más difíciles. Porque no tienes nada donde subirte. Y te puede empezar a embestir todo el rato. La mega dominación ahí. Pero con este arma ningún problema. Bueno. Con esta y con ninguna del top en verdad. A ver si abre la boca. No, no me quiere hacer caso. Vale ahora. Ya le hemos reventado a la izquierda. Ahora cuidado que nos va a embestir seguramente. Está recto. Si nos empieza a embestir mucho. Pues nos subimos aquí. En el cartel. No tiene pinta que no nos va a dejar de embestir. Desde aquí podemos darle. Reventamos la de la derecha. Ya tiene la mitad de la vida. Mirad los tambios que se pueden quedar abajo. Dándonos con el... Tirándonos carne. Y mirad como baja la vida. A esta distancia. Así es que sin ninguna duda. Es un poco mejor este arma que la Renetti. No una barbaridad. Pero este sería el top 3. Así que vamos a ir al armero. Os enseño el arma con los accesorios. Como lo digo en la partida. Pero lo dicho. Los accesorios son importantes. Pero lo más importante de este arma. Es ponerla en modo automático. Ya habéis visto lo bien que va. Así que eso. Vamos al armero. Vale pues ya estamos por aquí en el armero. Con este fusil de combate SO-14. Con los accesorios como lo llevaba en la partida. Con la munición 7,62x51mm de gramaje alto. Después el acople tope de mano XRK Edge BW-4. Bokacha el silenciador Sonic L. Después el cañón Bore Master de 55,88cm. Y aquí a la derecha la culata. F-TAC RTP 40. Así que venga. Vamos con el top 2. Vale pues por aquí estamos con una nueva partida. Con el top 2. Vamos a hacer... Tenemos por aquí la primera misión de recompensas. Y estamos con el Morse. Con el... Usil. Usil de precisión. Si no me equivoco. Con el kit de conversión. Que nunca os he subido vídeo con este arma. Pero... Quería hacer este top 2 con las dos variantes de este arma. Después en el menú os comentaré la que siempre os he hecho vídeo. Y tenemos aquí en partida la del... Kit de conversión que vuelve el arma en vez de explosiva. Como con balas... De metal. Disparas. Es un poco rollo escopeta. Mientras más cerca estés mejor impactan los pertigones. Pero van muy rectos. Si os fijáis. Contra los zombies normales es eso. Si estás bien pegado a los del blindaje los matas de un disparo. Si le impactan todos los perdigones. Así que vamos con el mutilador y a ver si nos toca mega dominación después. Con el segundo contrato. El mutilador lo tenemos por aquí abajo. La verdad que este arma me ha sorprendido bastante. El kit de conversión por la descripción que tiene pensé que no me iba a gustar. Y dispara muy rápido como veis. Es semi automático pero dispara muy rápido. Tengo un zombie detrás. A ver si le consigo quitar el blindaje al mutilador. Ahí ya veis que le está bajando muchísimo la vida. Y ya está muerto. Vale. Vamos a poner el siguiente contrato. Tenemos a un discípulo por aquí. Ahí. Vamos a matarlo también por enseñaros. El arma tiene muchísima munición. Para ser un arma semi automática. Sabéis que el discípulo no ha durado nada. Tal vez contra oleadas de zombies me convence más la explosiva. Porque ya os enseñé que la explosiva incluso en el heteroscuro va muy bien. Pero igualmente os quería enseñar esta también. Por eso para que tengáis las dos opciones. Porque las dos me parecen muy buenas. La explosiva tal vez un poco mejor. Sí. Pero ya veis que esta destroza a los jefes también. A ver si me toca la mega dominación de contrato. Para enseñaros bien. Lo bien que mata este arma. Contra lo más chetado del juego. Que siempre es lo más importante de enseñar. Vale. A ver. Imitador. Bueno. Haremos otro si eso. Otro contrato más. Máximo que voy a hacer por armas son tres contratos. Porque en los vídeos estos. Al fin y al cabo. El arma esta ya os lo he enseñado con tan mega dominaciones. Más de una vez. Para tener una muestra útil. A ver dónde está el imitador. Debería de estar por aquí. Escondido. Pero no lo veo. A ver si está ahí delante. Porque lo debería de ver. Ahí. Que iba a decir. Lo debería de ver a través de las paredes. Con la ventaja. Ya habéis visto que en un momento le he bajado la mitad de la vida. Disparando de cadera también tiene muchísima precisión. Lo malo que es un poco lenta. Eso sí que es verdad. Pero de cadera la podéis disparar perfectamente. Que tiene muchísima precisión. Vale. Pues vamos a por el último contrato. A ver si nos toca la mega dominación. A ver por dónde sale. Hay tres contratos ahora mismo en zona 3 solo. Deberían aparecer en cualquier momento. Vale. Vale aquí. Tendré que volar otra vez. Porque he caído un poco. Igual me lo coge este. Tiene toda la pinta. El Oli. No se ha parado ahí a disparar. Vale. Iba a comprar. Perfecto. Pues a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Mega dominación. Perfecto. Ustedes deben cobrar. Perfecto. Ha merecido la pena hacer otro más y alargar un poco el vídeo. Pero bueno. A ver si os lo enseño bien. Me quedará la del top 1. Que si os están sorprendiendo todas las armas. La del top 1 os va a sorprender aún más. Esto es lo que os quería enseñar. Mirar cómo le baja la vida. Ya le queda la mitad. Y el arma del top 1 va mejor. Le queda un cuarto. Y ya está muerto. Me voy a poner una placa de blindaje. Que me están tirando carne los zombies. Lo he dicho. Dispadando de cadera. Gastas más munición. Pero es que es una locura este arma. Y los zombies te dejan un montón de munición. Así que eso. Vamos al armero. Os enseño el arma con los accesorios. El kit de conversión. Y vamos con el top 1. Vale. Pues ya estamos por aquí con el armero. Con este Morse. Fusil de precisión. Como lo llevaba en la partida. Lo he dicho. Con este kit de conversión. Cañón de boca ancha. Tienes bolas de metal. De los disparos. Si lo quitamos. Tendríamos. Se cambia el acople. Que el acople ese solo se puede con el kit de conversión. Y tendríamos eso. Los disparos explosivos. Que sinceramente me parece un poco mejor el arma. Y lo único que cambiaría. En vez del acople. Con el kit de conversión. Sería poner el cañón. Creo que era. Si el primero. El de carga. Y después. Un poco a vuestra. A lo que queráis. La munición. Esto es la munición explosiva. Esto es lo importante. La apuesta explosiva. Y así lo tendríamos con. Como me gusta más. Aunque como habéis visto en la partida. La. Las bolas de metal. Contra la mega dominación. Van muy bien. Pero es que la munición explosiva. También le pega. Así de fuerte. Así que eso. Después tenemos. Estos tres accesorios. Aquí a la derecha. Que son comunes. Hagáis la elección que hagáis. De. O las bolas de metal. O explosiva. Sería la culata. Superlite 90. El cerrojo rápido. Que aumenta la velocidad de recarga. Y también. Aunque llevéis la munición infinita. Ponerlo. Porque aumenta la velocidad de. A la que. Tira el arma. Para poner la siguiente bala. Para hacer la velocidad. Del cerrojo. Y después. La empuñadura. LT-TAC. Que estos dos accesorios. Aumentan un montón. La velocidad de movimiento del arma. Muy necesario. Con este fusil de precisión. Así que eso. Dicho esto. Vamos con el top 1. De esta semana. Temporada 5. Recargada. Vale. Pues ya estamos por aquí. En la última partida. De este vídeo. Con el arma. Del top 1. Que es esta ballesta. Para mí. La ballesta. Explosiva. Que os habré traído vídeo. También. Hace unos días. Porque es que está muy bien. Vamos a hacer. Distipul. Ha tocado el primer contrato. De recompensa. Quiero que con este arma. Toque la mega dominación. Sí o sí. Porque es que. No tiene sentido. Lo. Super OP que está. Ahora mismo. Puedes hacerle insta kill. Casi. A todo. Porque la munición. Como que dispara dos balas. Bueno. Ya veis lo que le baja la vida. A ver si le doy. Ahí. Baja la mitad de la vida. Aunque le dispara un poco arriba. Tremenda puntería. Ahora. Ahora le estoy dando bien. Y deja de moverse. Está muerto. Al mercado sin munición. Vamos a coger por aquí. Me han gastado un montón. Eso sí que es verdad. Vale. Perfecto. Pero si habéis visto bien. Los impactos que le he dado. Han sido poquísimos. O sea que he disparado muy a loco. Y con la ballesta. Me viene bien. Para enseñaros. El único punto negativo. Es que hay que apuntar muy bien. Y hay un poco de lag. Vale. Vamos a hacer este contrato entonces. A ver si nos toca la mega. Primero voy a coger la munición de aquí arriba. Ya que estamos. Porque a la mega dominación. Con toda la munición. La podemos matar perfectamente. El discípulo seguramente sea el más difícil. Le matar con esta ballesta. Porque al fin y al cabo. Es el que más se mueve. Más erráticamente. Igualmente ya habéis visto que lo he matado bien. A los zombies y demás normales. Pues qué decir. Los mata de un disparo. A todos. Y si disparas al suelo. Cuando tienes una oleada de zombies. Con dos disparos están muertos. Todos. Vale. Mega dominación. Perfecto. Y la tenemos aquí enfrente. Donde el autobús creo. Le digo donde el autobús. Porque siempre me subo ahí en el autobús. Para que me dispare. Y no me envista la mega dominación. Hay que tener cuidado con los zombies. Que normalmente están a la derecha. A ver si se quiere subir. Ya le hemos levantado la primera cabeza. Con apenas unos disparos. Me están tirando. Sí. Ahí. Esto es lo que os decía. Tendré que bajar a por munición. Pero ya veis. Es que solo le queda la cabeza de la izquierda. No necesitaré munición. Por una vez más que me dispare. Ya está muerta. Así de fácil. Vale. Pues. Vamos a hacer una más. Pero yo creo que ha quedado clarísimo ya. Lo chetadísima que está el arma. Así que venga. El último contrato del vídeo. A ver si nos toca otra mega dominación. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Mega dominación. Perfecto. Y vamos por última vez al armero. Para enseñaros la ballesta con los accesorios. Creo que llevo munición. ¿No de sobras? Eso sí que no lo he fijado. Bueno. Llevo la mitad. Podemos coger de los zombies. O cogerla aquí abajo también. Que hay. Así no me tengo que preocupar por la munición. Y creo que me he olvidado al principio del vídeo. Lo digo ahora. Mención de honor también para el arco. El nuevo arco que han puesto. En esta temporada 5 recargada. Porque sí que hice vídeo. El primer día. Con que me parecía bastante chetado. Pero. Sinceramente. Yo creo que estaría en el top 7. Top 8 ahora mismo. Porque el arco después de volver a jugar con él. Es que me parece que está rotísimo. Digo la ballesta. La ballesta está rotísima. El arco va muy bien. Vamos a subir aquí arriba. Para que nos deje de embestir. Y poderle disparar bien. Esparamos en la cabeza de la derecha. Ya se la hemos reventado. Le queda la de la izquierda. Que desde aquí no le podré disparar. Cuidado, soldados. Vamos a bajar. Para que nos disparen. Tirado el escudo. Me están dejando sin los zombies. Ya queda poca vida. No podría haber matado. Si no hubiese tenido a los zombies aquí. Mostrando. Así que vamos a acabar con ellos primero. Le damos la cabeza en rojo. Es que. Habéis visto lo que le ha bajado la vida. Con dos disparos. Y la munición. Si vais cogiendo la del suelo de los zombies. Enseguida volvéis a tener la munición máxima. Vamos a dispararle en la. En el cuerpo. Para que veáis que le quita un montón de vida también. Aunque solo lo tenéis que hacer. Si tenéis munición de sobras. Claro. Porque ahí sí que malgastáis un montón. Pero. Si le queda menos de un cuarto de vida. Ya habéis visto que le quita un montón. Sin darle en punto crítico. Y eso. Ningún arma del juego. Le quita tanto. Y pues nada. Lo dicho. Vamos con el armero. Y os enseño el arma con los accesorios. Vale. Pues por aquí estamos con el armero. Con la ballesta. Fusil táctico. Con estos accesorios. Como lo llevaba en la partida. Con la culata. Speedtrack eco. Después tenemos el cable de 28 hebras. Los virotes. Que es lo más importante. Blastcap de 51 centímetros. Que son los virotes explosivos. Los de termita. Siguen yendo bien. Que son estos de la izquierda. Pero. Sinceramente. Los explosivos ahora mismo. Están bastante por encima. Sobre todo. Es que puedes contra todo tipo de zombies. Si te vienen un montón. Es mucho más útil el explosivo. Que no el de termita. Contra los jefes. También hace muchísimo daño. Como habéis visto. La mega dominación. Es que. Es una barbaridad. Como le revientas las cabezas. Casi insta kill. Así que. Nada. Recomiendo eso totalmente. El explosivo. Después tenemos el acople. Tope de mano. F-Tag. MSP 98. Y los arcos. S.O. Momenti. Y nada más. Espero que os resulte útil el vídeo. Con lo que. Cuestan estos vídeos de hacer. Tanto. Lo que digo siempre. De todas las partidas. Las que me tengo que meter. Para ir probando todas las armas. Y tal. Pues agradece como siempre. Muchísimo. Todo el apoyo. Todos los likes. Y suscribiros al canal. Si aún no lo estáis. Para no perderos próximos vídeos. Tanto de este juego. Como más tops de armas. Y demás. Como de Black Ops 6. Que ya está casi al salir. Hasta la próxima. Hasta la próxima.